Toma, toma tu chelita, toma un vaso lleno, un vaso lleno ¿Y dónde está la manchita más chelera? A ver, a ver con la botella, saluda ¡Salud, salud! ¡Alberto y Tia Sete! ¡Ahora bailar! ¡Fondos auténticos de Huacaide! ¡Toda la vida, Guarachilín, en mi corazón! ¡Y las chelas! ¡Arriba! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Tumba! ¡Pedrito Matavirca Cuellar! ¿Dónde está tu cariño? ¿Dónde está tu cariño? ¡Ah! ¡Ahí viene con su caja de chelas! ¡Cómo dice esto! ¡Sí! 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 ¡Y la gente linda de Huacaide! ¡Levante las manos! ¡Ahora! ¡Muchas chicas, mami! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Abajito! 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 ¡Muchas chicas, mami! ¡Rompe sin sexo! ¡Así, así! ¡Oye, Toni, linda! ¡Un parcito más! ¡Y no te pido más! ¡Sí! 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 ¡Al barco indas, tete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La somos linda! ¡Ahora sí! ¡Guaucaide! ¡Arriba! ¡Guaucaide! ¡Arriba! ¡Buero, Chiri! ¡Buero, Chiri! Véngase a mí, véngase a mí, véngase a mí, mami Mi compa, la carne del éxito ¡Suscríbete al canal!